¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? La hiperplasia prostática benigna es una alteración de la próstata que es muy común en los hombres según se van haciendo mayores o nos vamos haciendo mayores. Lo que ocurre es que la próstata aumenta de tamaño y dificulta el paso de la orina a su salida de la vejiga. Eso da, digamos, dos tipos de síntomas. Síntomas que podemos llamar obstructivos y síntomas más de almacenamiento de la orina. Los síntomas obstructivos son el chorro débil, con menos caudal, el goteo después de terminar de orinar, a veces el chorro entrecortado, tener que orinar en dos tiempos. Los síntomas más de almacenamiento son el aumento de la frecuencia miccional, tener que orinar más a menudo, no solo durante el día, también durante la noche y uno se tiene que levantar dos o tres veces por la noche, lo cual incomoda porque dificulta un sueño natural. ¿Qué es la hiperplasia?